¡Llegó el sabor de las redes sociales! ¿Cómo empezaron? Nosotros empezamos en pandemia, nosotros tenemos un restaurante que se llama Burger Fries, una hamburguesería, están todos súper invitados. Entonces empezamos en pandemia porque el restaurante lo cerramos por un mes, porque no sabíamos cómo era esto del virus. Y empezamos a cocinar en la casa, encerrados en un apartamento súper pequeño y hacemos unas producciones gigantes y la gente empezó a gustarle. Y decían, ¿quiénes son esas manitos? Porque antes solo cocinábamos con las manos. ¿De quiénes son esas manos? Y después dijimos, un día vamos a mostrar este rostro que tenemos y toda la simpatía. Y ahí empezamos a cocinar pues haciendo chistes. Chris es maestro de actuación, es actor, yo soy comunicador social. Y por ahí viene la cosa. ¿Qué recuerdas de esos inicios? Recuerdo que éramos muy novatos, que no queríamos ser famosos, solo queríamos hacer recetas y esto se volvió una locura. Y ahora pues ese es lo que se ha convertido que es ñam. Pero inicialmente era solo, dijimos, subamos recetas, hagamos videos, matemos el tiempo en la pandemia y se ha convertido en algo muy bonito que ha llegado como consecuencia del trabajo que hemos hecho que ha sido muy respetuoso con la gente que nos ve. No quería ser famoso y ahora uno lo acosaba, que venga, venga, venga. Eso, eso. Linda, muchas gracias. Todos de otros países quieren que ustedes hagan contenidos con ellos. Estamos cocinando con gente muy chévere. Tienen que ir a ver a los de ñam porque no les voy a decir con quién estamos cocinando. Vayan a verlo ustedes mismos. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes? Porque nosotros vemos menos de un minuto ahí, pero detrás de bambalinas, ¿eso cuánto toma? Cada receta puede durar de grabación más o menos cuatro horas cada receta porque somos muy meticulosos, muy fastidiosos, así todo tiene que ser divino y perfecto. Y ese duramos grabándolo 13 horas. Lo más increíble que jamás hemos hecho en ñam. Por cierto, gran máscara. ¡Oh, yeah!